hola amigos y amigas qué tal cómo están para las personas que me ven por primera vez me presento yo soy marilyn galicia pero me pueden decir magi como ya lo leyeron en el título del vídeo les voy a estar mostrando mis compras acumuladas de julio a diciembre del 2019 para las personas que ya llevan tiempo en el canal saben que este tipo de vídeos los hago cada semestre cada medio año o bien cada seis meses la razón se las dije en el tag adicta al maquillaje que por cierto si no han visto ese vídeo se los voy a estar dejando en la parte de arriba como sugerencia hay ocasiones donde es simple y sencillamente no compro nada así que prefiero ir acumulando estas compras para después mostrárselas a ustedes en un vídeo que sea más o menos largo ahora también me gusta comenzar por cosas que probablemente no tienen nada que ver con la temática del canal pero progresivamente nos vamos acercando a lo que es maquillaje también cabe aclarar que este tipo de vídeos no es con el afán de presumir o de ofender a alguien esto es únicamente por mero entretenimiento así que si ya les dio la curiosidad de saber qué fue lo que estuve comprando y por qué lo compré entonces qué les parece si comenzamos ya con las compras bien como les dije vamos a comenzar con cosas random o que no tienen nada que ver con la temática del canal lo primero es esta bocina que como ustedes pueden observar es bastante pequeña y probablemente no le den mucho crédito ya que se ve frágil es de plástico pero déjenme decirles que así como está de pequeña tiene un gran alcance personalmente a mí me gusta escuchar la música a un volumen bastante alto así que esta bocina cumple mis expectativas y estuvo bastante económica si no me equivoco estuvo entre 150 a 200 pesos pero por mucho en 180 así que fue una ganga lo puedes conectar por medio de bluetooth con tu celular o también viene con radio pero en mi caso yo prefiero conectarlo a mi celular ya que no soy una persona que escuche demasiado el radio también trae una conexión usb de hecho también trae un cable para cargarlo no necesita pilas y que otra cosa trae también trae otras dos entradas y me parece que también para no sé si audífonos o un micrófono pero bueno el caso es que viene completa lo siguiente en esta sección son estas botellitas que para las personas que ya tienen tiempo en el canal por si acaso que será medio año recordarán que estas botellitas las vieron en mi maquillaje de bruja que hice para la temporada de halloween y día de muertos estas botellas las estuve comprando en la tienda preachos que como saben aquí en méxico está dentro junto o al lado de walmart cada una me costó 18 pesos con 90 centavos así es que dije bueno ok me puede servir como utilería para mis vídeos y obviamente los van a estar viendo en este año siguiendo un poco con esta temática también compré este adorno que como podrán observar es una tumba aquí se supone debe de ir un cuervo pero desgraciadamente un día este adorno se me cayó y se le despegó pero realmente está bien hecho igual me costó 18 pesos con 90 centavos en el preachos y no sé qué material sea parece como piedra así es que está de muy buena calidad y lo mejor barato la tercer compra pero no menos importante la pueden estar viendo ahora mismo conmigo así es es el micrófono de solapa que se conecta hacia el teléfono o más bien hacia el celular de hecho a mí me gustó bastante la idea una porque siento que el audio mejora sobre todo hablando de los ruidos externos que a veces si es un poco molesto o a veces en mi caso tengo que repetir varias veces varias veces cierta toma para que quede bien pero en este caso como solamente capta el sonido de mi voz ya los ruidos externos va a ser un poco más difícil que los capte así que ustedes qué opinan está bien está mal o qué onda eso sí no me costó tan económico lo compré la estere creo que por 260 pesos pero bueno siento que al final es una inversión y una mejoría para los vídeos ok en esta sección les voy a mostrar rápidamente un accesorio que es este anillo que llevo en el momento no se preocupen voy a hacerles unas tomas más cercanas para que lo aprecien mejor es totalmente de fantasía lo estuve comprando creo que a finales de diciembre y si no mal recuerdo creo que me costó como 100 pesos porque se supone que es joyería de fantasía fina hasta el momento pues les puedo decir que no tanto ya una parte se empieza a hacer fea de la parte interna pero bueno la verdad es que está muy bonito para nuestra siguiente sección voy a estarles mostrando artículos que son para el cuidado personal así es de pies a cabeza ok lo primero que sale es este gel para afeitar ya que yo lo uso para afeitarme las piernas porque bueno porque en primera hace más fácil que el rastrillo pase y además te deja una cierta hidratación en las piernas así que por lo tanto las deja suavecitas lo siguiente es esta agua de aloe vera con glicerina aquí nos cuenta que es libre de sulfatos para venos colorantes y siliconas ahora déjenme decirles que no le he bajado tanto ya que es un producto que no precisamente me gustó si ustedes recuerdan yo soy amante de el agua de amamelis pero por alguna razón en walmart ya no la han traído y la sustituyeron por esta creí que me iba a salir bien la verdad es que sí pero lo que no me gusta es que te deja una hidratación extra lo cual hace que mi piel se sienta un poco grasosa así que solamente la utilizo en casos súper extremos donde por alguna extraña razón siento la piel súper reseca pero mientras tanto no la ocupo demasiado lo siguiente es este perfume para la dama de la marca arabe la anteriormente ya les he mostrado otros dos que me gustan de esta misma marca que por cierto la consiguen en catálogo y es súper económica este perfume me costó 90 pesos y lo que me gusta de los tres perfumes que he probado incluyendo este es que tienen un aroma delicioso pero también tienen una larga duración así que si ustedes no les alcanza como que para perfumes muy caros aquí muy rimbombantes la verdad los de arabela se los recomiendo bastante y tienen las 3b bueno bonito y barato lo siguiente es esta crema facial de la marca nivea no sé si sea nueva o ya la tenían pero me pongo mucho la atención porque dice que es 5 en 1 sin sensación grasosa y que además es efecto mate yo me compré la presentación de 200 mililitros si no me equivoco cuesta 70 o 75 pesos y ok cuáles son los 5 beneficios 24 horas de humectación 2 rápida absorción 3 efecto matificante 4 ayuda a controlar la sensación de piel grasa y 5 controla el brillo llevo muy poco tiempo utilizando la ya que la compré a principios de diciembre pero les puedo decir que efectivamente las pocas veces o el poco tiempo que la he utilizado me ha gustado no te deja esa sensación grasosa la cara se ve mate de hecho me la puse ahorita antes de comenzar a grabar y pues no sé siento personalmente que la piel se me ve bien y sin brillo y bueno obviamente también compro artículos súper necesarios para el cuidado personal que son el desodorante para las axilas también compro mi desodorante íntimo que como se los dije antes a mí este tipo de productos no me molesta no me ha causado reacción y yo opto por usarlos así que no hay problema con eso también obviamente me compro shampoo acondicionador crema para peinar pero como eso ya se los mostré durante bastante tiempo creo que ya no es necesario y podemos dar por hecho que si los compro y bueno de esta sección ha sido todo que creen amigos ya estamos en secciones que si tienen que ver con la temática del canal déjenme les muestro que en esta sección me estuvo regalando una chica que se llama coral que por cierto le mando saludos ya que ella ve mis vídeos y también es una amiga cibernética o que ella fue tan amable de mandarme un paquete de brochas ahorita no se los muestro completo ya que la mayoría lo he usado y están en proceso de que las lave ahora déjenme decirles que este tipo de set es bastante conveniente ya que en su mayoría las puedes utilizar para el rostro y si tú eres una persona que no precisamente te gusta lavar constantemente las brochas pues este tipo de brochitas valga la redundancia vienen a sacarte de apuros además de que están suaves otra cosa que me gustó es el color del mango es un tono morado oscuro pero que también tiene una cierta subtonalidad azul así que muchas muchas gracias pero también yo por mi cuenta me estuve comprando un set de pinceles para uñas como ustedes saben durante la temporada de halloween y día de muertos trate de ponerme más activa y creativa pero para esto necesitaba unas brochas que estuvieran súper delgadas para trazos muy precisos y sobre todo para cuando quería dibujarme cosas en el rostro así que compré esta que me costó 45 pesos en total vienen cinco pinceles pero ya se imaginarán los demás los tengo guardados y por ejemplo el de abanico yo lo utilizo para aplicarme el iluminador en ciertos puntos estratégicos y aunque ustedes no lo crean de esta sección es todo y si ya llegamos a la parte divertida que es maquillaje que les parece si comenzamos por los primer de sombra les muestro estos dos el que tengo a mi derecha es de la marca sfr colors eyeshadow primer que como tal yo no lo utilizo para las sombras sino más bien para pegar el líder ya que tiene una consistencia súper líquida y es un gel transparente literalmente si no me equivoco me costó entre 35 o 45 pesos y me dejó bastante sorprendida ya que con los líderes sueltos sobre todos los de visu los pega muy muy bien obviamente tienes que dejarlo secar y de esa manera les aseguro que por nada se les van a caer y lo más importante no les va a generar pliegues ahora por el contrario a mi izquierda tengo este primer para glitter es eye glitter primer de clean color este si no mal recuerdo me costó 45 pesos este aunque ustedes no lo crean no no lo utilizo para el glitter sino para las sombras en un acabado brilloso y les puedo decir que realmente me gusta porque porque la sombra se queda allí fija durante el tiempo que tú lleves el maquillaje de ojos para nada se te generan los pliegues así que eso me encanta el único detalle es que se seca súper súper rápido es decir aplicas un poco en el párpado lo tienes que difuminar rápidamente sino en menos de un minuto ya se secó y si no lo difuminaste bien te deja como que leves parches entonces es ir agarrándole la maña y el truco pero ambos me gustan bastante y amigos que creen ya llegamos a la fase final tristemente de este vídeo pero que es necesaria como saben yo soy fanática de las paletas de sombras pero cabe aclarar que me porté muy bien en esta temporada de julio a diciembre que solamente compré una pero hubo un extra y esto me la estuvo regalando mi hermana como pueden observar es esta de unicornio está bastante bonita dice que es de tu face pero la realidad es que no no amigos no es y se las voy a mostrar estas son las sombras que tiene la verdad me han gustado bastante ya las he probado me gusta la pigmentación y no no me ha causado alergia no me ha causado reacción así que ningún problema aparte de que el empaque a poco no está súper bonito y por último pero no menos importante es otra paleta de sombras la cual estuve comprando a principios de diciembre de hecho se las estuve compartiendo también en el tag adicta al maquillaje y es esta la mini pro de beauty creations como saben esta colección también la sacó a finales de año me parece que consta de cuatro paletas pero en mi muy humilde opinión la que más me gustó fue la volumen 1 déjenme se las muestro rápidamente es una paleta con tonos rojizos tonos cálidos perfecta para ahorita que traigo teñido el cabello en un color rojizo esta paleta no me costó para nada cara únicamente me salió en 150 pesos y lo único que les puedo decir es que definitivamente el empaque se siente diferente si como lo dice su nombre ya se siente más pro y es así como terminamos este vídeo y esta sección bien amigos pues esto ha sido todo por el vídeo de esta ocasión sí sé que no fueron demasiadas compras pero aún así quería compartirlas con ustedes además de compartir mi felicidad de que en cuanto a maquillaje no es por presumir pero realmente me porte muy muy bien comenten aquí abajo si les pareció este vídeo que fue lo que más les gustó de estas compras y también recuerden que tengo otras redes sociales como instagram página de facebook y twitter donde voy a tratar de estar más activa siempre y cuando tú me sigas por allá también les recomiendo que me sigan por las primeras dos que les mencioné ya que por allá les muestro maquillajes totalmente diferentes de los que les muestro aquí en el canal ahora sí sin nada más que decir recuerden que los y las quiero muchísimo y que nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo bye y